Sí, por suerte sí, también algo muy fundamental que ha sido el frío que hemos tenido en estos días y esto ha hecho que la gente pueda decidirse a decidir por el surtido que hemos podido, he podido logrado tener debido a que se ha dificultado porque mucha de la mercadería prácticamente el 100% viene todo de Buenos Aires y hace 15 días que no estamos pudiendo recibir nada pero se había logrado tener un buen stock donde eso nos ha permitido desarrollar una buena venta, así que estamos bien encaminados por suerte venimos respaldados desde que pudimos abrir las puertas así que si esto tiende a seguir por este camino vamos a seguir bien por suerte lastimosamente como comentaba hay muchos artículos que no tenemos así que esperemos poderlos recibir prontamente para poder tener la casa bien surtida y que la gente pueda conseguir todo lo que busca Con respecto a los precios, ¿ha habido algún aumento durante este último tiempo? Mire, lo nuevo que se vaya a recibir lo vamos a ver la próxima semana si es que ha habido algún incremento de alguna mercadería momentáneamente seguimos manteniendo las tarifas de lo que se pudo conseguir mercadería a finales de mayo y los primeros días de junio estamos trabajando con estas tarifas, habría que ver ahora cuando empecemos a recibir la nueva mercadería ¿Se puede decir que se espera algún aumento para este nuevo tiempo? Yo creería que sí, lastimosamente es así pero bueno, igualmente hay que ver en qué condiciones van a entregar los fabricantes porque no olvidemos que también los fabricantes han acumulado un stock al estar confeccionando de invierno y no lo han podido surtir o entregar a aquellas casas que no existen para la venta en una de esas por ahí tampoco es tan así así que no sabemos hasta que la mercadería esté en la sucursal y bueno, y podamos surtirnos bien la casa para poder que la gente cuando venga se justifique con el surtido que tenemos Perfecto, durante la cuarentena, como desde que abrieron los locales ¿no? ¿Cómo ha sido el balance acá particularmente? ¿Las ventas? ¿Cómo ando bien? No, por suerte una vez que se abrieron las puertas la gente acompañó siempre así que por suerte hemos decidido que las ventas han sido muy positivas por eso también es que nos hemos quedado sin mercadería porque siempre tenemos un stock que nosotros más o menos nos ayuda a tener la casa surtida prácticamente 35, 40 días pero bueno, esto nos ha superado más el movimiento por suerte de la gente por la inclemencia y el tiempo que ha sido bastante fresco o frío eso ha hecho que la gente se decida y bueno, nos haya quedado muy poca mercadería Bueno, el balance con respecto a después de la cuarentena tuvimos, bueno la cuarentena fue muy bajo en su momento dado nos han hecho una nota dijimos que vendíamos un 10% de lo normal de una facturación normal de un mes de Pato Pampa por ejemplo acá en el shopping después de la cuarentena arrancó arrancamos bien porque fue el mes del padre nosotros nos dedicamos prácticamente a la indumentaria masculina y bueno, fue un éxito sabiendo que aquellos que han cobrado el aguinaldo el aguinaldo quedó acá en Posadas no pasó el puente o sea que eso fue un resultado positivo desde mi punto de vista y bueno, hace mucho tiempo que no teníamos ese privilegio y después comienza un mes base como julio que es el mes que estamos trascentando hoy por hoy que se nota realmente la situación económica que no es la mejor y bueno, los números reflejan la realidad calculamos que somos positivos pero que con vender lo mismo que vendimos el año pasado en el mismo mes ya es algo bueno eso quiere decir que no va a haber bajas prácticamente vamos a estar empatando y si me preguntás con respecto al aguinaldo no sé si te referís a si ingresó a nuestros locales ese dinero o si han cobrado los chicos ¿cómo ha sido la inversión acá? ¿si hubo muchas ventas? bueno, gracias a Dios sí se vio reflejado porque como le decía yo a mis otros colegas el primer año yo tengo 6 años Pato Pampa que veo que el aguinaldo ingresó en las cajas de nuestros locales perfecto ¿en cuanto a los precios se mantuvieron? ¿hubo algún incremento? nosotros no porque nosotros como somos exclusivos ya te mandan una lista completa de cómo vos tenés que basarte durante el año si hay un incremento siempre es un cambio en el cambio de temporada si no, no siempre se respeta ese precio que vos ya lo cerraste con las marcas justamente porque la gente compra Pato Pampa en Posada en Corrientes tiene que estar al mismo precio en Buenos Aires tiene que estar al mismo precio en Corvo al mismo precio se marca una línea siempre eso es por contrato justamente ¿y ahora con el cambio de temporada justamente en invierno las ventas ¿cómo estuvieron? ¿se incrementaron un poco los precios en cuanto a esto? con respecto al año pasado sí ahora nuestra gran duda va a ser en verano o la temporada de verano si más lejos nosotros hoy ya tendríamos que tener un cierto porcentaje de la mercadería de verano que todavía no ha llegado ¿por qué? porque justamente los proveedores son de Buenos Aires Buenos Aires es una situación complicada y nosotros por lógica tenemos un poquito de miedo porque no sabemos si van a poder cumplir con la colección completa entonces estamos ahí a la expectativa y viendo qué estrategia usaremos sabiendo que en agosto para el primer día de agosto ya tendríamos que tener prácticamente el 70% de la temporada en los locales y parece ser que no va a ser así ¿a raíz de toda esta crisis se prevé algún aumento? ¿con respecto a los precios? y sí totalmente porque darte un ejemplo que antes de la cuarentena el precio del dólar era uno hoy es otro y eso se ve reflejado no solamente en los artículos sino también en la logística en los precios de digamos de los costos generales en un local un montón de cuestiones que hacen a que sí va a haber un incremento en los precios ¿de cuánto más o menos estaríamos hablando? y calcularle todavía no me han pasado las marcas pero yo le calculo que siempre va a ser un 40% a 60% por ahí me estaré equivocando puede ser pero ojalá que no sea tan alto porque si no va a ser bastante complicado poder mover una temporada de verano que acá se trabaja bien pero si los precios son muy elevados la gente va a pensar una y dos veces en poder alquilar un otro producto lo primero que hay que destacar es que gracias a Dios nosotros en la provincia estamos funcionando podemos trabajar con horarios medidos como todos sabemos pero estamos trabajando eso es fundamental que el gobierno acompañe tanto el virus este que está circulando como la economía eso es fundamental ¿por qué digo esto? porque realmente chicos ustedes todo el mundo está informado lo que pasa en el mundo no solamente en la Argentina esto va a traer severísimas consecuencias con respecto a lo que es trabajo hay mucha realmente es muy preocupante la gran desocupación que va a haber entonces yo considero de que uno ahora está poniendo por delante lo que es el tema del virus de la salud y está correcto pero vuelvo a insistir las consecuencias que van a venir post pandemia van a ser muy fuertes eso por un lado por otro lado también hay que entender de que y es bueno que el gobierno bloquee porque nosotros es una provincia muy con gran territorio de frontera inclusive límites cortos con corriente con Chaco entonces me parece muy bien de que se bloquee la provincia esto no significa de que no puedan no se pueda en casos de excepción digamos se pueda circular pero me parece que hay que destacar eso así como siempre a veces uno despotrica contra los políticos el gobierno bueno eso para mí yo lo pongo hoy como un muy positivo eso por un lado después bueno la pregunta tuya es cómo está funcionando el circuito comercial se habla por ahí Carlos te cuento que se habla en otros medios que se subió la venta de indumentaria y calzado en un 30% lo que queríamos saber si esto es real o no vos que estás en el tema y que sos propietario de varios locales dentro del centro y dentro de Posada obviamente chicos la venta no aumentó la venta qué significa nosotros estamos vendiendo lo mismo que el año pasado pero con una en el proceso entre el año pasado y este año tenemos que saber que hubo una inflación o un aumento de precios que se calcula entre el 50% entonces qué significa que se equipara por una cuestión de precios pero si lo evaluamos por volumen de gente yo no considero de que sea igual que el año pasado de todos modos reconozco con este horario reducido que tenemos por lo menos podemos hacer frentes a todos los problemas y a todos los grandes costos impositivos que tenemos estamos al día con los sueldos estamos al día con los aguinaldos o sea está funcionando bien eso qué significa de que estamos gracias a Dios tranquilos contentos bajo ese parámetro ahora cuando empiece a funcionar normalmente la economía y los precios se estabilicen en el número que van a estar y seguramente hoy no lo sabemos porque toda la fábrica o sea la capital maneja toda nuestra economía del país veremos con qué se sale hoy no estamos prácticamente recibiendo mucho producto nos está recibiendo mucho producto por toda esta circunstancia Buenos Aires está paralizado yo tengo colegas de fábricas ustedes sabrán que estamos relacionados con todo el país con Córdoba con Rosario con Buenos Aires y está totalmente paralizado es muy muy complicado las fábricas están todas paradas entonces no sabemos cuando eso empiece a reactivarse con qué números van a salir los productos a la venta nosotros estamos hoy aguantando estamos manteniendo los precios todos estamos con producto propio que tenemos de tanto trabajo que tenemos durante años entonces podemos hoy estar afrontando esta situación con precios normales que prácticamente están casi igual que los del año pasado o pequeñas diferencias puede haber pero es preocupante lo que va a venir después eso es lo que va a ser preocupante tanto como en lo laboral como en lo que va a haber la desocupación que va a haber y también con el tema de los precios no sé con qué nos vamos a encontrar la verdad eso es una incógnita ¿y la venta sigue en efectivo? ¿tarjeta de crédito? ¿debito? ¿qué es que la gente...? No, no, no con respecto a eso está todo abierto se sigue normalmente trabajando con todos los planes de crédito tarjetas en fin está todo normal también otro tema para destacar también es que estamos recibiendo por lo menos una parte de ayuda hasta este mes recibimos una parte proporcional de los sueldos de los empleados para poder entrar en la ATP sí no aguinaldos sino una parte que eso medianamente ayuda también y bueno y también otra cosa que va a haber una moratoria para poder regularizar este todos estos meses que viene desde marzo abril mayo y creo que hasta mayo creo que junio no sé si va a entrar o no en la moratoria así que bueno estamos también con mucha mucha incógnita no sabemos qué va a pasar esperemos que sea positivo ojalá Dios quiera desde que reabrieron los locales desde que abrieron las puertas luego de la cuarentena obligatoria que bueno sigue vigente pero ahora se establecieron la apertura de los locales ¿cómo ha sido el balance? ¿cómo han ido las ventas durante este tiempo? mira se va mejorando día a día muy despacio pero va mejorando la mañana es más positiva que la siesta la siesta todavía nos cuesta un poco pero va avanzando la gente se va acostumbrando nosotros también así que está avanzando en cuanto a los precios ¿hubo algún incremento teniendo en cuenta el cambio de temporada también en la crisis por el cierre? hubo incremento de precios sí está muy difícil volcar a a los productos que estamos vendiendo porque nos juega mal el clima el calor la lluvia pero entonces no fue volcado a los clientes la mayoría las veces absorbimos por ahora ¿de cuánto más o menos estaremos hablando del aumento? un 10 un 15 depende de cada marca de cada fábrica y lo que se terminó también son los plazos no hay plazo para pagar entonces vendés reponés pero está muy difícil teniendo en cuenta también el cambio de temporada sí la temporada de invierno es muy pesada es mucho más cara que la de verano así que la mercadería que llegó se está vendiendo no se está incrementando los nuevos costos no se le está poniendo al producto para poder trabajar si no se pararíamos todo en cuanto al stock para el verano que me imagino que estarían pensando ya en lo que es la próxima temporada ¿cómo va en ese caso? está todo ya previsto las fábricas están organizando su modelo pero no se habla de precio no se habla de fecha de entrega y otro detalle que no podemos viajar a comprar así que hasta septiembre que muy probable esto se libere ahí iremos a comprar la temporada de verano recién y ahí tendremos idea de los nuevos precios también